Chiquito, levántate ya. Esta chamaca salió más famosa que su madre. ¿Y mi camisa? Ahí te la dejé colgada. Daniela, ya es bien tarde. Date prisa. Te va a rayar tu papá, ¿eh? ¿Ya te despertaste? Cuidas a tu mamá. Nos vemos a rato. Oye, mi beso. Oiga, ¿no he visto a esta persona? No. ¿Seguros? Por aquí, por el centro, caminando. No, nada. Gracias. ¿De qué? No chingues, cabrón. Bájate a ayudarme. Órale, no es para tanto. ¿No es para tanto? Dile eso a su familia, güey. Bájate. Buenos días, doña. ¿Es esta persona? No. Lleva casi dos meses desaparecido. ¿Cabello largo? No, no le he visto. Te es morena, ¿no? Bueno, coge, mírela bien. Lo voy a dejar. Buenas, doña. ¿Está su hijo? ¿Qué chingadas hacen aquí? Deben estar buscándola. Vamos a extender la búsqueda de otros municipios. Necesitamos una fotografía más reciente. Pegar carteles. ¿Eso es su plan? ¡Me voy a estar tirando puertas, carajo! Tranquilo. Tranquilo, pendejo. ¿Qué pasaría si fuera tu mujer? Mire, si vine aquí fue para dar la cara y para decirle que vamos a encontrarla. Se lo aseguro. Vámonos. Gracias. Bueno. Sí, aquí está dormido. Sí, ahorita le digo. Juan. Juan. ¿Qué? Pues que no pueden sacar a Gómez de la llorona. Qué chingos. Buenas, manita. ¿Qué onda, flaca? Hacen un paso de agua, ¿no? No chingues, cabrón. Oiga. ¿Todavía siguen buscando a la chica esta? ¿Angélica? Sí. ¿Qué sabes? No, nada. ¿Qué sabes? Hasta que te encontrí, hija de la chingada. Así te usas capas, cabrón. En otras cosas, en Guerrero, la detención y encarcelamiento de una menor de edad por parte de policías comunitarios el pasado 1 de octubre, pues, llamó la atención sobre un problema añejo y no por ello menos grave, la venta de niñas para casarlas en ciertas comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!